Universidades públicas acreditadas en alta calidad de Colombia. Transformamos región con educación. Renovemos la acreditación. Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Pero es la última emisión del 2023, entonces pues es como la despedida del año. Les recuerdo que Abstracto se emite por Radio Universidad del Tolima, 106.9 de la FM. Siempre les hemos estado contando todo lo que ocurre en el museo, las actividades importantísimas que hemos realizado a lo largo del 2023. Y más ahora con este aniversario que es como un resumen de todo lo que hemos vivido durante 20 años. Y que hoy nos llena de satisfacción llegar a esa temprana edad, los 20 años. Bienvenidos a Abstracto. Así es, muy buenas tardes. Bueno, noches, ¿no? Ya hoy 6 y 5 de la tarde yo aquí dando la hora, pues saludando a quienes van saliendo de sus trabajos o quienes quizás tienen una jornada laboral larga. Aquí los estamos acompañando desde Abstracto. Hoy en nuestra última emisión, este programa de arte, de cultura del Museo de Arte del Tolima. Recordando que estamos bajo la dirección de María Márgara Esbonilla Morales. En el control nos acompaña hoy Simón. Simón, como siempre aquí en esta emisora, apoyándonos desde el máster y haciendo que esta programación llegue a muchos oídos. Un saludo para Marían, quien también nos apoya en la investigación y la locución. Y quien les habla, Omaira Ramos. Bienvenidos a Abstracto. Así es, muy buenas noches para todos. Les decimos que hoy estamos muy felices porque es un programa dedicado para recordar y revivir momentos inolvidables del Museo de Arte del Tolima. Así que los invitamos a estar muy atentos de la programación, a compartir el enlace, a estar muy atentos haciendo sus preguntas o sus aportes frente a los temas que estaremos abordando. Invitados especiales. Bueno, bueno, en los invitados especiales, de verdad, especialísimos. En este cierre del programa del 2023, tenemos dos personas que han formado parte importantísima de la historia del Museo de Arte del Tolima. Los tengo en mi corazón porque antes de llegar ellos al Museo de Arte del Tolima fueron mis alumnos. Ambos estaban estudiando diseño gráfico y ahí pues empezamos. Yo creo que el amor al arte, a las artes, a la fotografía, pues nos acercó mucho más. Entonces, cuando empezó el Museo de Arte del Tolima, al poco tiempo, pues ellos también estaban empezando carrera y hubo la posibilidad de necesitamos mediadores. Yo creo que todos nos fuimos estrenando en muchas cosas y aprendiendo muchas cosas en esos inicios del museo. Jorge González y Leonidas Olave, que hoy pues orgullosamente para nosotros y creemos que están bien. Ellos ya eran artistas en potencia, pero creemos que ese aprendizaje y todas esas vivencias del museo los acabaron de fortalecer porque hoy son artistas de verdad, verdad. Son maestros en artes plásticas. Jorgito y Leo, bienvenidos a Abstracto. Gracias, Margarita. Muchas gracias al equipo MAD, al programa Abstracto, maestra Margaret, o Mayra, Marianne. En el Máster Simón, muchas gracias por esta invitación, por invitarlos a compartir los micrófonos. Realmente es algo muy importante resaltar que el Museo de Arte del Tolima, tanto para, creo que para Leonidas como para mí, fue nuestra primera escuela. Nuestra primera verdadera escuela de formación artística, creo que ahí fue donde encontramos esa pasión por la plástica y sobre todo que fue una transformación para el desarrollo cultural de Ibagué. Creo yo que en esos análisis de la historia del museo, digamos que fue una oportunidad muy, muy importante para poder empezar, digamos, a conocer y sobre todo a entender la identidad precisamente de nuestra región a partir de las plásticas del arte y las exposiciones en este espacio tan maravilloso que es la casa. La casa, precisamente, yo se lo decía a Mayra, la casa de la inteligencia, la estética, entonces, pues, para nosotros fue realmente una oportunidad de oro poder entender precisamente cómo es el tejemaneje en un museo de arte y la importancia que tiene el museo o los museos en todo el país precisamente para complementar la formación académica, la formación cultural y sobre todo para la salud mental. Gracias, compañera. Realmente se iniciaron esos procesos de pensamiento creativo que hoy en día abordamos en todas nuestras creaciones. El museo fue y será ese elemento fundamental con el que nosotros nos nutrimos desde un principio, desde los inicios del museo, más o menos desde el año 2005, que nosotros nos integramos a este maravilloso grupo. Y a partir de ese momento empezamos a conocer las dinámicas que un museo para la ciudad tendría que tener para las personas que buscaban ese espacio tan importante, ese botón donde realmente, ese recinto donde puede uno apostar a encontrar o a tener esas experiencias estéticas que tanto necesitaba la ciudad. Y las personas que en ese momento ejercían el arte y para nosotros que fuimos esos pinitos con los que empezamos a construirnos desde ese entonces como artistas y finalmente ya formalizar nuestras carreras y nuestros proyectos de vida a través del arte. Bueno, qué bonita introducción de esta historia de los 20 años del Museo de Arte. Leonidas es maestro en Artes Plásticas, también de la Universidad del Tolima y diseñador gráfico de la Corporación Unificada Nacional. Más adelante pues creo que habrá un espacio para hablar del proceso que ellos llevan en la actualidad. Bueno, Margaret, creo que aquí tú eres la indicada en iniciar la charla con estos dos compañeros porque los conoces desde chiquitos. Entonces, según lo que escucho. Realmente sí. Hace dos décadas casi. Imagínate. Ola, increíble. ¿De qué edad llegaste al museo, Jorge? Aquí para dialogar entre todos. Caramba, es que pregunta tan difícil porque es que realmente yo llego a un punto donde ya me empiezas a quitar los años. No, básicamente sí, yo estaba pues un poco digamos frustrado porque yo acababa de abandonar la Universidad del Tolima, oferta un programa que ha sido bandera, que es el programa de medicina veterinaria. Yo hice este octavo semestre y por cuestiones realmente ya digamos como de darme cuenta que no era por ese lado que yo quería enfocar mi vida. El tema de la zootecnia me dio muy duro. La producción con animales es una cosa que ya empezó a ir en contra de mis principios. Entonces yo dije no, yo quiero hacer algo con mi vida diferente. Y en ese momento llego a la CUN, conozco a la maestra Margaret. El primer semestre pues conozco a Leo, a los que van a ser posteriormente mi equipo digamos de trabajo en la universidad de ya, mejor dicho, o sea, es decir, creo que por vía, que eran precisamente Edison Guarnizo, Diego Barón. Diego Rodríguez. Diego Rodríguez. Y pues obviamente este fue digamos como una etapa precisamente en la que me enamoré de la plástica. O sea, tú llegas al museo por Margaret. Gracias a exactamente la maestra Margaret. De alguna manera eso fue muy bonito porque pues fue como si ella de alguna manera se enamorara un poco también de la dinámica de trabajo de nuestro equipo de trabajo. Entonces necesitaban pasantías o pasantes y pues se ofreció la oportunidad, ¿no? Empezamos ahí como mediadores y bueno, ya digamos unos mesesitos después se dio la oportunidad de digamos como de formar un poco o de bueno, de diseñar un programa para hacer talleres. Bueno, vamos hasta ahí, vamos hasta ahí porque aquí Leonidas también, ¿en qué momento llegas tú al museo también por Margaret, pasantías? Bueno, Mayra, a ver, inicialmente, claro, yo hoy llego al museo gracias a la maestra Margaret. Ella, pues digamos que el aporte que yo hoy agradezco precisamente es ese voto de confianza que la maestra da en mí para poder digamos hacer parte de esas dinámicas de museo. ¿Estaba relacionado con la fotografía? Sí, claro, en ese momento estábamos estudiando en la CUN y en determinado momento se toma la decisión de que hagamos parte de los procesos de dinámicas de montaje en el museo y pues conocer un poco también esa parte de cómo lograr una pasantía como diseñador gráfico en un espacio como el museo. Es en ese momento cuando pues se hace, es una propuesta recíproca y pues se dan las cosas de una manera muy natural. ¿Y llegas a ejercer como diseñador gráfico? Y llegué al museo no precisamente como diseñador gráfico, pero sí como mediador, guía y montajista. Claro, otra escuela amplia. Bueno, Margaret, ¿qué más podemos aquí? Tú que llevas como el hilo de la historia de estos chicos. Pues cuando nosotros iniciamos en el museo, realmente como no había ningún tipo de presupuesto, entonces los recursos eran mínimos. Además, pues no había un programa de artes porque la universidad pues hacía ya tiempos la habían cerrado, no había la posibilidad de todavía de que abriera nuevamente el programa de artes plásticas, era algo que se veía a veces muy remoto o de pronto imposible. Entonces, realmente los estudiantes que se acercaban más a ese perfil de un artista, porque pienso que una cosa afortunada dentro del currículum de la carrera de diseño en la CUN que ustedes estaban estudiando, veían historia del arte. Entonces, ese punto yo pienso que realmente los acercaba de una manera más amplia a este lenguaje que tiene que ver con los museos. Y aparte de eso, pues se veía fotografía, se veía dibujo y bueno, otras líneas que de una o también u otra manera los enriquecían a ellos y lo acercaban a esto. Y por otro lado, pues ellos, Leonidas y Jorge, por fuera de su trabajo como estudiantes, ellos hacían cosas, piezas manuales, pequeñas esculturas, dibujaban, hacían sus pinitos con obras ya muy personales, que también pues en mi caso me llamaba la atención, porque pues ellos eran, como lo mencionaba Jorgito ahorita, ellos montaron un grupito y todos estaban como por la misma línea. Entonces, pues de una u otra manera también eso me hizo pensar que podían ser personas importantes que nos apoyaran en el área de la mediación y que se fueron también formando en el museo porque no había una escuela de mediación, no había absolutamente nada. Entonces, también contamos de una u otra manera con algunos apoyos de talleres del Ministerio de Cultura, pero que hasta ahora estaban empezando. Y Andrés Perea, que también fue parte de ese equipo en sus inicios, Andrés estudiaba arquitectura en la Universidad de Ibagué, donde también se veía historia del arte y la maestra Olga Martínez, que estuvo acá también invitada, ella vivía cerca a la casa de Andrés, lo conocía, entonces ella pues me dijo que había un chico de la Universidad de Ibagué que le gustaría de pronto hacer algo en el museo, entonces Andrés llegó un poquito antes que ellos. Entonces Andrés terminó haciendo pues como una labor curatorial muy incipiente, apoyado también por el maestro Darío Ortiz, que pues fue un gran maestro para todos. Y ahí pues se fue conformando el grupo y ellos también terminaron formando parte de ese grupo de curadoría, haciendo apoyo para montajes en todas las exposiciones durante esos primeros años, que fueron bastantes, ¿no?, en el museo. ¿Cuánto tiempo allá en el museo? Más de siete, ocho, nueve años. ¿Siete, ocho años? Sí, como esos inicios. Jorge... Bueno, como dos carroleras ahí. Claro, ¿cómo era el museo en ese entonces? Bueno, nosotros llegamos precisamente para cuando estaba terminando la exposición del maestro Botero. ¿En el 2008? No, 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 fue mucho antes, fue creo que de las primeras muestras que han llegado. Estuvimos con el mundo fachín en el museo. Esa es la que continúa, entonces digamos que cuando nosotros llegamos, una de las cosas, pues digamos, como que yo recuerdo con mucha nostalgia es precisamente encontrarnos con miembros de la Junta Directiva como María Victoria Bonilla, pues gran maestra para mí, la quiero mucho. Y bueno, pues ambos maestros que lamentablemente ya nos abandonaron, ¿no? Julio César Cuitiva, que junto con el maestro Darío Ortiz nos dan una especie como de charla, que eso es una de las cosas que más atesoro, precisamente porque es empezar a entender el arte como identidad. Entonces, digamos que las colecciones del museo tienen precisamente algo muy bonito que nos cuentan la historia tanto del departamento, la historia del país, precisamente con estas piezas. Entonces, encontrar ahí obra de Carlos Granada, de Jorgelia Estriana, de encontrar Julio Fajardo y posterior a eso, pues digamos, la colección de la sala permanente, que pues ahí están, digamos, los artistas que más me han inspirado a mí, que son precisamente, digamos, la escuela republicana. Y bueno, en fin, entonces, esto es algo que yo creo que fue, digamos, como los inicios, precisamente cómo yo llego al museo y me enamoro, precisamente, de esa labor, que tiene que ver con la mediación y cómo de alguna manera uno puede explicar a partir, precisamente, las colecciones, la historia del país y, precisamente, la evolución plástica del siglo XX y siglo XIX. Entonces, es una cosa bien interesante, precisamente, cuando llegamos nosotros y entender, precisamente, qué pasa con un montaje, qué tiene que hacer uno, precisamente, cuando, digamos, se monta una exposición y cómo hacerle entender un poco al público sin necesidad de, digamos, como de manifestar algo en concreto, sino es más bien generar ese tipo de preguntas frente a una obra. Entonces, fue un proceso para entenderlo y realmente lo valoro muchísimo en mi formación. Sí, básicamente, como... Sí, hay algo que puedo destacar como estudiante también de Margaret y, pues, que de lo que he conocido, es que la mayoría de personas que estamos allí hemos llegado como por ese vínculo académico también con ella, o esa puerta que se abre en cuanto a lo que ella tan diversamente ha propuesto, como ha sido el cine, como ha sido la fotografía, o sea, no es solo el museo de exhibir las obras de arte. Yo me imagino que en esos inicios el museo estaba abriéndose como una flor y decir, bueno, estos espacios hay que llenarlos, hay que proponer esas disciplinas y justamente, pues, encontrar personas que se desempeñan por esa línea. Ha sido ese semillero, ¿no? Y llegamos por un tiempo y ahí estamos, nos sentimos en casa. Bueno, sí, digamos que en los inicios el museo, el museo era un lugar que pocos transitaban y que, digamos, el requerimiento en ese momento fue un trabajo de corazón. Nosotros con el grupo, junto a Margaret, pues, tuvimos la oportunidad, digamos, de acceder a una maleta, que fue una maleta de películas con las que iniciamos un proyecto muy bonito, que fue el proyecto DIDA, el Departamento de Investigación y Desarrollo Audiovisual, que junto a Erin, Erin López, y Diego Barón, y con el grupo que en ese momento conformamos el museo, logramos hacer cinearte los viernes y los sábados. Entonces, empezamos a buscar esos espacios precisamente para mediar con la, digamos, con la gente ese tipo de propuestas desde la cinematografía. Logramos también, junto a Jorge, arrancar con el tema de los talleres, que era un espacio, digamos, que no subutilizado, pero digamos que era un espacio que pedía gritos, ser habitado, ¿no? El habitar, digamos, la acción del arte en esos espacios era muy importante. Y decidimos desde el dibujo, desde la pintura, desde el modelado, iniciar con talleres y cursos abordando la población completa, ¿no? Digamos, desde niños hasta personas adultas tenían, digamos, esa posibilidad de acceder a algo que escaseaban en la ciudad y que era imposible encontrar una escuela de artes que brindara un espacio para niños, jóvenes, adultos. Nosotros, pues, junto al trabajo con Margaret y las propuestas que giraban en torno a todo ese tema, pues, digamos, logramos concatenar esas ideas y sacar adelante esos proyectos. Y junto a eso, miles de otras cosas, ¿no? Digamos, estuvimos en un proyecto muy bonito que fue el proyecto INI, el de Imaginando Nuestra Imagen, que también es un proyecto que el museo, pues, plantea al Ministerio de Cultura y accedemos junto a la Universidad de Ibagué. En ese momento estaba de rector el doctor Leonidas López, que hoy para el próximo año va a ser secretario de Educación Municipal. Y acababan de abrir el programa de comunicación social en la universidad, entonces era como, pues, la dupla perfecta, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que Leonidas dijo, bueno, pero es importante que haya gente de la universidad. Entonces, estaba Ana Marcela estudiando en la universidad de Ibagué. Y así se conformó un grupo de jóvenes, un grupo grande, personas del Museo de Arte, Zagda, Correa, Edwin López, que fueron formando parte de todo ese equipo internacional, que es Diego García Moreno. Entonces, pues, el aprendizaje con Diego fue enorme. Nosotros nos lanzamos al charco y montamos, pues, ese proyecto y ellos, pues, todos hacían el equipo, ¿sí? Ambientalista, director, asistente de director, en fin. Cada uno de los roles que tenían que tener para poder realizar los cortometrajes que después se clausuraron, se presentaron en el Teatro Tolima y para sorpresa de nosotros, pues, hubo lleno total. Los tres pisos del Teatro Tolima estuvieron a full y María Cristina decía, no puedo creer que acá en Ibagué haya sido tan exitoso este proyecto realizado con la Universidad de Ibagué y con el Museo de Arte del Tolima. Realmente nos fue excelente. Excelente. Bueno, pues... Siento que, bueno, yo no sé como mucho de esta historia porque de cierta manera soy nudo en este equipo, pero siento que ha de ser muy gratificante como ser pioneros y hacer parte de los pioneros de la apertura de estos espacios tan importantes, pues, como son los talleres. Quisiera que nos contaran un poco acerca de esa experiencia, cómo fue el significado de ustedes el haber sido parte, haber hecho parte de este equipo. Bueno, gratificante 100%. Es decir, digamos que hoy agradezco lo que soy precisamente por ese momento que tuve de haber sido parte de ese equipo. Obviamente, claro, digamos que abordar temas como el dibujo, como la pintura, pues, son temas supremamente complejos, pero que en el momento, digamos que las ganas de seguir aprendiendo a través de enseñar, porque enseñar, digamos que nos reta a seguir aprendiendo. Digamos que eso fue una catapulta para nosotros empezar, digamos, a trabajar desde la pedagogía, desde cómo es que se maneja un grupo, de qué manera yo puedo llevar mi mensaje y que sea claro para el niño, pero también que sea claro para la señora, que sea claro para el niño, ¿cierto?, y poder iniciar un proceso pedagógico. Hoy en día, pues, nosotros somos docentes también, digamos que ejercemos la docencia, y es también gracias a ese proceso que tuvimos con el museo. Bueno, hay algo que yo quería precisamente acotar acá, y es precisamente a las dos décadas que tiene el museo, que, pues, precisamente hablando de estas múltiples o multidisciplinares actividades, porque, pues, es muy ecléctico, ¿no?, de alguna manera trasladar, digamos, en las múltiples oportunidades de traer, por ejemplo, al museo exposiciones como, por ejemplo, la de Butero, por ejemplo, Goya, ¿cierto? Y, digamos que si hacemos un, si ponemos el retrovisor, también es hablar precisamente de lo que estábamos citando ahoritica con el INI. Entonces, es la posibilidad de llevar, digamos, lo que es bidimensional y trascenderlo. Entonces, cuando aparece el INI, era precisamente pensar cómo la pintura se puede llevar a la imagen, digamos, o la, digamos, al audiovisual, la imagen en movimiento. Entonces, ahí después viene el Dida, y posterior a esto, siento que de las cosas más importantes es cómo, de alguna manera, el museo se empieza a sentir en la ciudad, ¿no? Cómo, de alguna manera, se empieza ya a crear un corredor cultural a partir del museo, que, pues, es algo muy importante y que empieza a conectar, precisamente, el parque de la música, ¿no? Por medio de todo un corredor que tiene obra escultórica de los maestros que nosotros, precisamente, tuvimos el privilegio de aprender de ellos. Precisamente, cito a Takashi Yukawa, cito a Gustavo Eles, ¿cierto? O sea, digamos que artistas con los que pudimos compartir a través, precisamente, de esa vivencia del montaje de la obra, de sus obras, de su, de, digamos, de ese, digamos, de esa potencia, precisamente, de la plástica, que son los monstruos, pues, digamos, para nosotros en estos momentos y fueron quienes nos inspiraron. Precisamente hablando de esos primeros años del museo, ¿no? Los artistas locales que nos habrán también enseñado, precisamente, a partir de su obra, la historia del departamento. Ricardo Angulo, por ejemplo, es uno de los artistas que para mí también fue supremamente clave, a pesar que no es tolimense, pero, precisamente, lo sentimos como un tolimense más. Entonces, yo creo que es algo realmente de resaltar la labor que ha tenido el museo en impactar de esa manera tan positiva a la ciudad y el departamento y el desarrollo de la cultura en el departamento. ¿Qué exposición es visitar en el museo? Bueno, pues, estamos también un poco tristes porque estamos en la recta final de Mi Segunda Piel, ¿sí? Esa exposición maravillosa de la gran artista tolimense Mariana Varela que muchos la reconocieron, o sea, nada, no la conocí, no conocían la magnitud de su trabajo y esta exposición que tiene tantas instancias, que está el museo, todas las salas del museo es dedicado, pues, a la obra de la maestra Mariana Varela, realmente ha sorprendido a todo el mundo, jóvenes, adultos, público en general, artistas, personas que no conocen mucho de arte, porque realmente es una muestra con un contenido bastante fuerte, bastante amplio y, como ella lo menciona, Mi Segunda Piel. Entonces, pues, qué maravilla. Todas las personas que han tenido la posibilidad de verla, quedan pocos días, pero realmente vale la pena que hagan esa visita y ese recorrido porque es meterse uno también un poco más al ver la obra de Mariana, es meterse en el alma de ella, conocer un poco más de ese mundo interior que ella tiene y cómo, pues, a través de lo que ella siente, ha sentido, ha vivido, lo representan esas obras maravillosas con ese nombre también que lo hace a uno, pues, también cuestionarse muchas cosas, ¿no? Sí, y justamente se han abierto espacios muy importantes para que todas las personas vayan y visiten esa muestra. Uno de ellos fue, pues, aparte de las visitas comentadas que hemos realizado con los grupos, también se realizó la noche de museos, en donde las personas felices viendo la obra de ella y recientemente, el 24 de diciembre, Dios mío, el 24 pasado... Sí, ya, vacaciones, el 24 tuvimos el conversatorio y hay una opinión que me parece importante que la escuchemos del maestro Olmer Rojas, quien estuvo allí, entonces Simón nos va a colaborar allí con esa opinión de este gran artista para que quienes no han ido a ver la exposición de Mariana Varela en el Museo de Arte del Tolima vayan, cierra este domingo a las cinco y media de la tarde, tienen en la mañana y después de almuerzo para ir. Pues no digan que nadie les dijo. Este conversatorio de la maestra Mariana Varela pues me pareció muy cargado de su esencia, ¿no? Como mujer, toda esa sensibilidad que muestra su misma obra pues la transmite en vida propia, ¿no? Porque prácticamente yo percibo que toda esta recopilación de obra es el reflejo de su propia vida y de toda esta trasegarra en medio del arte y del sentir, de toda su vivencia y de lo que le toca desde lo más íntimo hasta lo más externo, de todo su entorno. Maravilloso tener la presencia de ella porque hacía falta, hace mucha falta. Este proyecto de traer a la maestra pues me parece que era bastante justo, ¿no? Es muy importante todo ese legado de obra que ella ha desarrollado y nos enorgullece. A mí como artista me enorgullece mucho tenerla cerca, poder palpar tan de cerca su presencia y su obra. También tenemos la opinión de él, es Olmer Rojas, muchos de ustedes lo conocerán, el maestro, pero también tuvimos jóvenes allí en este espacio. Entonces, escuchemos a Jenyer Arenas, quien también tiene su opinión sobre este conversatorio. La verdad, la impresión que tuve del conversatorio es que fue algo muy alejado de lo académico. Ella, como tal, la habló de una manera muy sencilla, muy simpática, se permitió, a pesar de las referencias pesadas entre académicos, referencias literarias, referencias históricas y de arte, hacerlo todo de una manera que fuera muy dirigible y no hacerlo con ese tono serio que suelen hacer estos espacios académicos o los espacios de arte, sino hacerlo todo de una manera muy humana, muy cercana a lo común. En cuanto a la exposición, me gusta especialmente esta, la de las cajas, porque siento que ese microcosmos que hay entre cada una y todo lo que lo disiente que es, o sea, todo lo que señala, desde la referencia con Machuca y el fósil de dinosaurio, los peces muertos, otras que narran mucho el conflicto, yo creo que esta está muy centrada en eso y es algo que me gusta porque queda muy plasmado y realmente no es algo que sea grotesco o hiera el ojo, sino que es algo que permite reflexionar y apreciar el arte de este artista. Invitados especiales. Antes de ir nuevamente con nuestros invitados, Margaret, la idea de hacer el conversatorio en esa sala, con esa montaña, esa cordillera, fue algo de verdad que ambientó toda esa escena, ver a la maestra, ¿cómo contemos un poquito sobre esa vivencia que se tuvo allí en la sala? No, pues, por mi parte, yo lo disfruté demasiado. No, fue una experiencia bastante única, además tener al artista contándote la razón de realizar sus obras, su visión, su perspectiva, es algo que alimenta demasiado porque no es solo ir a ver las obras, sino saber el trascender que tiene cada una y fue hermoso. Claro, porque ella fue introduciendo a los asistentes en un recorrido, sin empezar el recorrido, estando ahí sentados, escuchándola, mirando algunas diapositivas que ella presentó como un preámbulo a entrar de lleno en todo lo que era su trabajo en la exposición del museo. Entonces, a mí me gustó también muchísimo esto porque ella fue introduciendo a los visitantes a ese mundo de ella antes de que empezaran a recorrer cada una de las salas. Y, pues, en esta sala, con este trabajo que para la gente en general los ha dejado anonadados, no se imaginan cómo un artista y una mujer puede hacer un trabajo de esas dimensiones en carboncillo. Que además es bastante poético, reflexivo, es muy hermoso. Para quienes no han ido, allá los esperamos con unas obras excelentes. Sí, recuerden los horarios de visita de martes a domingo, de 10 de la mañana a 12 y 30, el último ingreso es a las 12, y de 2 a 6 de la tarde, último ingreso a las 5 y media. Bueno, continuamos con nuestros invitados, Margaret. ¿Qué más le vas a preguntar a estos, a Jorge y a Leonidas, a estos maestros? Pues recordando los primeros montajes, ¿no? Donde habían pocas herramientas, pocos elementos, pocos recursos. ¿Un martillo para todos? Noches, un martillo para todos. Noches enteras de montajes. Hubo muchas vivencias, pero a ver, Leo, de todos estos primeros montajes, ¿cuál recuerdas como con más, qué fue más particular o más especial para ti o más difícil para ti? Fueron varios, bueno, fueron varios, montajes fueron muchísimos. Muchísimos, muchísimos. Tuvimos la oportunidad de ver transitar muchísimos artistas de talla nacional, internacional. Me parece que el montaje de la obra de Botero fue una experiencia bastante significativa. Nosotros, en ese momento, pues, a ver, tener la obra de Botero prácticamente en las manos era, pues, una experiencia, pues, o sea... De mucha responsabilidad. De mucha responsabilidad. Nosotros estuvimos, en ese tiempo, encargados de todas las salas didácticas. Esa fue una cosa maravillosa, porque en el grupo de trabajo con el maestro Darío Ortiz se pensó en, era Mundo Botero, ¿no?, se llamaba. Mundo Botero. Y ustedes fueron parte esencial de desarrollar esas ideas que luego se plasmaron en esas piezas que formaron parte de la... De la sala didáctica. De la sala didáctica, pero bueno, sigue contando. Digamos que esa fue una de las exposiciones más, digamos, fuertes y que representó para nosotros, pues, eso, ¿no?, de poder, digamos, crear un espacio didáctico donde los niños tuvieran la posibilidad de conocer la obra de Botero desde el juego. Siempre hemos creído que el juego es una parte esencial en el aprendizaje y los niños tenían que ser parte de ese proceso. Se diseñaron cuatro salas junto con el maestro Darío Ortiz, que fue, pues, ha sido también nuestro mentor en todo este proceso y se logró, pues, tener un espacio de interacción con la obra, de mediación con este público, pues, los niños que... Inicialmente niños, recuerden que después fue... Me imagino los días de trabajo porque eran cantidad de personas. ¿Cómo hacían en esos horarios tan extensos para...? Pues, eran horarios de siete de la mañana a nunca. A nunca. Nosotros amanecíamos incluso en el museo en términos de montaje. Esa exposición fue una experiencia muy bonita. También tuvimos la oportunidad de montar la obra del maestro Julio César Cuitiva. Natura. 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 Y la obra del maestro Darío Ortiz, que también fue La Ventana del Mundo, que fue, pues, una exposición donde nosotros ambientamos unos espacios como si fueran el espacio del taller del maestro y, pues, crear también toda esa atmósfera de trabajo de un artista. Y, pues, qué más que con la obra del maestro Darío Ortiz, ¿no? Tenía bastante de dónde cortar esta tela. No, básicamente todo. Es que, es decir, estar en el museo es un aprendizaje muy bonito porque tienen la oportunidad de estar con los maestros, de sentarse y hablar con ellos, de tú a tú. El maestro César Bertel, por ejemplo. La obra de César Bertel a mí, pues, me marcó también mucho. También fue, digamos, una persona que nos... Una acuarelista de gran... Que pinta de... De gran formato. De gran formato. Exacto. Digamos, también nos brinda la posibilidad, a través del montaje de la obra de él, pues, acceder a los... a aprender de él un poco. Básicamente todo. Es decir, en el museo se guarda de cada exposición un aprendizaje. Y en ocho años, tenlo por seguro, que se aprendió mucho. Marca la vida. Marca la vida. De verdad que sí, la marcó. Hay una... Algo muy importante también, que ustedes fueron fundamentales en ese proceso. Y Jorgito lideró ese diseño, creo, que fue cuando vestimos al Museo de Matachín. Ah, sí. Sí. Uy, sí. Eso fue un trabajo conjunto. Fue realmente... Fue supremamente... Fue la primera vez que yo realmente veía las salas tan llenas de personas. La gente hacía fila, realmente. Y cuando vestimos el Museo de Matachín, pues, realmente yo veía cómo la gente interactuaba precisamente con la fachada del museo. Entonces... Una máscara gigante. Sí, esa máscara era gigante. Fue una máscara que le hicimos. El diseño fue de Leonidas. Luego, digamos que... Es tuyo, ¿verdad, Leo? Leo fue el que la diseñó. Pero entonces, digamos que eso fue, digamos, la suma de varias cosas, de varias fuerzas. Porque, pues, realmente para poderla materializar, contamos con una persona experta en, digamos, en soldadura, que pues era Orejas. Julián fue el que nos colabora con la estructura. Luego, pues, bueno, ya digamos que la máscara tenía que tener las condiciones para que aguantara la intemperie. Entonces, pues, realmente fue un trabajo arduo, pero fue realmente la locura. La locura porque, pues, la gente realmente, vuelvo a lo digo, interactuaba con toda la fachada. Eran telas de ocho, nueve metros, más o menos, cayendo esta cabeza que está suspendida en la entrada del museo. Y, no, eso fue un equipo de trabajo maravilloso. ¿Fue para un festival de junio? Fue para el folclor, precisamente, claro. Esto se inaugura la exposición Ventana al Mundo. Y la inauguración, pues, tenía precisamente también la máscara suspendida, disfrazada al museo con el tema del folclor. Y, en ese momento, pues, con la, precisamente, la colaboración de todo el equipo MAD, se inaugura con unas luces que venían, precisamente, de piso. Y, alumbrando la entrada, eso se veía precioso. Espectacular. Es una cosa, realmente, que fue apoteósico, porque, pues, es un museo vestido de folclor con una exposición tan importante en ese momento. Muy bello, sí. Sí, claro. Entonces, digamos que la trepadita de la máscara fue una cosa también que, déjame, te cuento. ¿Concurso de alturas o sin curso? No, nosotros, concurso de alturas. Eso yo me acuerdo que desde ahí, ver en adelante, eso era colgado del palo de mango, ahí era entrada. Era una cosa así, supremamente, pues, digamos, como de mucho trabajo, pero, afortunadamente, todo salió bellísimo. O sea, fue maravillosa exposición. De anécdotas, la que yo le comentaba ahoritica a la maestra Margaret, cuando los Viana, que ellos, pues, inauguraban también en la sala 2 del Museo La Más Grande, ellos tienen una, es decir, una pintura de gran formato, que incluso en la charla previa, nos decían, nosotros pintamos hasta contrapeador. Entonces, sí, claro. Pues, es la vida del artista. No era por falta de recursos, sino herramientas. No, 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 son decisiones de artistas, realmente. Entonces, cuando estábamos ya mirando la forma de poder montar estas obras, eran más o menos 8 metros de bastidor de telas, pues, en un bastidor. Entonces, ¿cómo la suspendemos en la pared? Y tomando las decisiones, en una corriente de viento, se viene el bastidor de frente contra el piso, y nosotros teníamos ahí lápices, la cartilla del guión de montaje. Y resulta que cuando, oh, por Dios, se nos cae el cuadro, lo levantamos y todos estos elementos pegados a la obra, porque estaba fresca, finalmente quedó hecha parte, ¿no? Y cómo le explicamos a Hugo y a Alejandro, caramba, que se nos cayó ese cuadro. Cuando ellos vieron, ellos vieron realmente las cosas pegadas ahí al cuadro, no, muchachos, tranquilices, parte de la obra, esto queda parte de la obra y parte de la, del, del, sí, precisamente lo que pasa, ¿no? Incluso de montaje. Esa es como de las que más recuerdo, así graciosas, que nos hayan pasado, y la de Faccini, con el partido de Colombia, nosotros ahí, con el rayecito, escuchando el partido y montando la exposición. Sí, realmente el museo está lleno de momentos así, digamos, como de trasbambalinas que son muy importantes, que no es lo que ve el público, finalmente, pero, pero para nosotros es muy gratificante, porque hace precisamente parte de la labor, que es, digamos, interdisciplinar, vuelvo a lo digo, lo que hay detrás de una exposición de este, de este tipo. Hay otro punto importantísimo, y es que la tienda del museo era pequeña, y sobre todo teníamos, eran libros, carteles, y discos. Yo recuerdo que Leo empezó a mostrarme las piezas que hacía, me dijo, ay, ¿será que pueden poner en la tienda? Claro que sí, entonces, pues, mirando esa historia de la tienda y que este trabajo de las, de las personas que trabajan, realizan piezas manuales, artesanos, artistas, que los llamamos hoy en día emprendedores, pues, ustedes fueron de los primeros emprendedores de la tienda y del museo también. Tienen su espacio. Sí, digamos que nosotros, si hablamos de tiempo, pues, imagínate, no teníamos, o sea, los recursos tecnológicos que hoy se mueven, ¿no? No teníamos las redes, por ejemplo. Entonces, se imaginarán el trabajo tan tremendo que teníamos que hacer nosotros de difusión de las cosas que hacíamos en el museo. Era el tema del cartel, del flyer, era ir casi que puerta a puerta a mostrar cómo es que se estaban gestando cosas allí en ese espacio. Entonces, digamos, pensando desde ese contexto, el trabajo que se inicia, por ejemplo, con la tienda, pues, un trabajo prácticamente de, bueno, cómo hacemos para que la gente empiece realmente a circular en ese espacio. Y era como pensarnos todos los días, bueno, vamos, hacemos un flyer, amigos, familiares, cómo llamamos, cómo traemos. Y sí, digamos que parte, digamos, de ese vínculo que se gesta con el museo fue precisamente el tema de que nosotros fuimos muy inquietos. Entonces, hemos sido muy inquietos en ese tema de crear. Entonces, yo manejo una línea de productos elaborados e inspirados desde, digamos, desde las temáticas prehispanas. Me gusta, digamos, reivindicar mucho el tema del indígena, ¿cierto? De esa memoria ancestral y manejo una línea que tiene que ver mucho con este tema. Entonces, eran collares, eran manillas, eran pequeñas esculturas, tótenes, que, o sea, fue muy bonito esa experiencia también de poder tener un producto y ponerlo a la venta. Sí, claro. Y todavía hay una pieza de Jorgito. ¿Todavía no la has vendido? De larga duración. De larga duración. Ah, ya. Pero no te dan la tienda. No, no, pero en serio, Margaret, tengo que pasar. Tengo que pasar por ti, me preocupa eso. Bueno, eso lo podemos arreglar ahorita. Creo que hay que invitar un día de estos a Eiber, a este programa. Eiber es uno de los guardas del museo y es la pieza más antigua del museo. Llegó primero que todos, ¿no? Claro que sí. Según entiendo, entonces. Con Guillermo. Don Guillermo. Saludo a Eiber. Pues qué grato poder contar con ustedes, con las personas que están comentando en el chat. Hay bastantes comentarios. Gracias y estamos, así como ustedes están disfrutando, nosotros acá oyendo esta parte de la historia del museo en el marco de sus 20 años. Bueno, ya nos quedan 10 minuticos de programa, entonces vamos a hacerlos rendir en lo que tenemos tiempo de música. Seguramente escucharemos una parte y para continuar porque viene más programación. Esta es la música en abstracto. La música en abstracto. La música en abstracto. La música en abstracto. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta banda es una banda de hard rock de Estados Unidos, muy conocida y pues escuchábamos un tema muy inspirador que ha tenido bastantes reconocimientos Bueno, continuamos aquí dialogando, recordando los 20 años del Museo Arte del Tolima El tiempo se nos acorta, ya hablamos sobre la tienda, ya recordamos cómo estaba Pero en esta época de año la tienda está, mejor dicho, imperdible para ir a visitar Usted tiene que ir por lo que tiene ahí guardadito y de paso pues compra los regalos de Navidad Vamos a encontrar MOOCs, llaveros, aretes, collares, libros Libros, qué más, agendas, qué más podemos encontrar Camisetas Chocolates Elementos decorativos, tejidos en macramé, sombreros, bueno hay de todo Y se nos está acercando la próxima feria de emprendedores que va a ser el mes de diciembre La segunda feria de emprendedores, ya les estaremos contando Sí, atentos a nuestras redes sociales Sí, entonces visiten pueden en arroba tienda Museo Arte del Tolima Y pueden encontrar los productos que se tienen en el momento Los horarios pues son los mismos del museo para que ustedes vayan y los adquieran Y de una vez nosotros podemos pasar Porque es que estamos en temporada de vacaciones Llegan las vacaciones para adultos, para los pequeñitos Y el museo pues como lo hablamos ahorita tiene un espacio que ha venido gestándose por años Más de 15 años aquí con estos pioneros Y al día de hoy tenemos una variedad de horarios, de docentes Tenemos franja para niños, franja para públicos de 14 en adelante Diurno, nocturno, entonces invitarlos para que hagan parte de los talleres de dibujo y pintura Son actividades que proporcionan un placer, un bienestar físico, mental También espiritual Y bueno, hay que acceder a este tipo de espacios para los niños Niños de 7 años en adelante Las inscripciones son permanentes Y algo muy bonito, Margaret Y es la opinión de Rodrigo Ñustes Si la quieres leer, uno de los estudiantes del museo Bueno, dice que Rodrigo Ñustes es diseñador gráfico Para él asistir al taller es desconectarse de su vida cotidiana Es un momento de exploración y aprendizaje Es dialogar consigo mismo Cuando llegamos aquí nos conectamos en una misma sintonía Es lo que nos aporta Rodrigo Ñustes Y también muy importante, Margaret, porque estos espacios en el taller Los estudiantes también han tenido, digamos, la oportunidad O el momento de realizar exposición de sus trabajos No solo dentro del museo, sino en otros espacios de aquí de la ciudad Estuvieron en Venadillo En Venadillo también, aquí en Palmetto Y ahora en Chile En Chile, sí Entonces, pues, creo que les sigo contando O les cuentas tú a los oyentes No, contemos, cuéntales Ok, muy bien Entonces, ¿cómo les parece, oyentes Quienes observan y aquí nuestros amigos Que el 30 de noviembre en Chile Se va a realizar la primera exposición colectiva Ibaguereña Internacional De los talleres de los estudiantes de dibujo y pintura ¿Cómo les parece esa noticia? Genial Extraordinario Extraordinario que se pueda llevar ya el talento por fuera Y sobre todo, pues, digamos, de los pequeños formadores Y los formadores también, ¿no? De llevar todos estos procesos, ¿no? Porque son procesos que realmente son importantes de mostrar Además que el próximo año los invitaremos como artistas a abstracto Porque hoy estamos haciendo como un recorrido histórico Pero, pues, ya son artistas que están desarrollando su propia línea Entonces, bien importante que los oyentes conozcan otra faceta de cada uno De ellos dos, de Leo y Jorge Claro, y sobre todo la semilla que se siembra en un momento Ustedes, como tú decías, un espacio que estaba ahí Y empezaron a proponer los talleres Y ya hoy día es un espacio más amplio Y bueno, es importante mencionar que esta gestión la realiza la arquitecta Eliana Bermúdez Una exaluzna del maestro Luis Fernando Bautista Ella estudia en el museo, se traslada a Chile Y allá llega a buscar espacios como estos Y finalmente se encuentra con esta oportunidad Esa posibilidad Y empieza a gestionar, a abrir Entonces se crea ese vínculo para que los artistas, los estudiantes del taller expongan allí Y bueno, en nuestra red les estaremos contando sobre las obras y las noticias Pero una cosa antes de despedirnos Porque ya no les volvemos por abstracto, sino hasta febrero, ¿no? Muy lejos Entonces, creo que volvemos en febrero más o menos Entonces, es que está en estos 20 años En el mes de diciembre Tenemos dos importantísimas exposiciones Con las que vamos a cerrar el año Una es todo un recorrido histórico De los 20 años del museo con sus colecciones Y la otra, que se llama Botero y su tiempo Tiene grandes sorpresas Porque pues ya el nombre nos está indicando De una exposición muy interesante Y un artista poco reconocido Y grandes maestros Que forman parte de esa historia también en la vida de este gran artista Entonces, estén atentos, ¿no? A todas las publicaciones que se irán haciendo Esto es un trabajo que venimos realizando Con el apoyo de la Gobernación del Tolima La Dirección de Cultura Departamental Y bueno, tanto por los canales de la Dirección de Cultura Como la del Museo de Arte del Tolima Estaremos contándoles paso a paso Que ocurre en este diciembre Tan festivo para el Museo de Arte del Tolima Así que no se desconecten de las redes sociales Que ya estábamos contando todo Además, porque ahorita el 30, que es el jueves, ¿no? Se realiza un seminario Formación de públicos para el consumo cultural Este lo realiza Puerta Azul En el Museo de Arte del Tolima Y el apoyo de la Cámara de Comercio de Ibagué ¿Quiénes pueden participar? Periodistas, agentes del turismo, artistas Todas las personas interesadas en acceder Lo pueden hacer Ahí en nuestras redes está toda la información Y bueno, pues creo que podemos dejarle estos minutos A nuestros invitados Para que le deseen al Museo de Arte del Tolima En estos 20 años Lo que haya en sus corazones Porque me parece que es importante Y bueno, ya vamos cerrando entonces con estas palabras Bueno, agradecido siempre Con el Museo de Arte del Tolima Maravillado con toda la labor que se ha hecho en estos 20 años Es una labor de formación Yo creo que la ciudad, el departamento Le debe unas gracias generosas al museo Porque realmente ha sido ese tabernáculo del arte De la estética Donde podemos encontrar Toda esta maravillosa amalgama De propuestas Agradecer también por el espacio De habernos invitado Habernos tenido en cuenta Y sobre todo Invitar a la ciudadanía A que vaya al museo A que nos alimentemos un poco De esas experiencias estéticas Que ese espacio nos brinda Es el Museo del Arte del Tolima Es del Tolima y es para todos Y eso es importante Porque ahorita con la Facultad de Artes Ahorita con todo el movimiento Y la escena artística Que se está pues viendo en la ciudad Pues debe ser un espacio relevante Agradecerle a Márgare Porque pues gracias A ese voto de confianza Que tuvo en algún momento con nosotros Hoy en día somos lo que somos Hemos formado parte de nuestro ser A esa oportunidad Yo creo que hubiera sido todo muy diferente Si no hubiéramos estado en el museo Yo creo que todo hubiera sido De una vía totalmente diferente Yo creo que el museo Nos abrió la puerta A este mundo tan maravilloso Que es el arte Lo vivimos los artistas A diario Porque somos formados Desde lo empírico Hasta lo académico Yo creo que hemos hecho un proceso Bastante Imagínate pues durante 15 años Formándonos como artistas Es también un tiempo valioso El museo siempre será parte de mí Y yo creo que es el momento De decirles muchas gracias Y que ahí estamos siempre presentes Para todos Próximamente estaremos exponiendo en el museo Claro que es Muy querido Leo Muy querido Palabras de despedida Ya aquí Bueno Llevo lo mismo que leíto Quiero hacer la invitación Un saludo acá a mis estudiantes A todas las personas Que de alguna manera Se emparten precisamente Del circuito De la escena cultural De acá De la ciudad de Ibagué Insistirles mucho En que hay que visitar Todos los espacios culturales Es decir El museo Creo que es preponderante Pero también Desenla Vuelta en vacaciones La Vuelta Por la plaza La plaza de la música Que está espectacular También para que visiten Las esculturas de la calle 10 Para que asistan A todos los espacios culturales Que hay en estos momentos Hay que apoyar Consuman mucho arte Y pues sobre todo El museo de arte del Tolima Como les digo Nos formó Entonces es una Digamos que una de las De las partes Del lugar El lugar más importante En estos momentos Digamos que Contempla y que complementa Precisamente esa formación Y entonces La invitación es para que Vayan a los museos Para que asistan Al museo arte del Tolima Y pues agradecerle Mucho, mucho, mucho A la maestra Margaret Porque realmente Lo que hizo Leita Es muy cierto Nosotros realmente Debemos Bastantísimo En nuestra formación Al museo Y pues nada Muchas gracias A este equipo De trabajo De abstracto Larga vida Para este programa Radial tan maravilloso Y mil gracias De corazón Y siempre es mi corazón Y es nuestro corazón Bueno Gracias Maestra Margaret Y equipo De todos Equipo De tu radio Hasta pronto Nos vemos el año entrante Feliz Ahí si podemos decir Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz año Para todos Y nos vemos en la inauguración En el museo Chao Sintonízate con el arte Y la cultura Todos los martes A las 6 de la tarde En abstracto El programa de radio Del museo de arte Del Tolima Transmitido por radio Universidad del Tolima Estás escuchando Radio Universidad del Tolima 106.9 FM Estudia gratis En la Universidad del Tolima Ingeniería Agronómica Programa que te sumergirá En el fascinante mundo De la agricultura Y la gestión sostenible De los recursos agrícolas Ingresa a www.ut.edu.co E inscríbete Estás escuchando Radio Universidad del Tolima 106.9 FM Si ya se quiebra En plena negociación La mesa de vidrio Se rompe en mi cabeza No consigo llegar A ningún acuerdo Afuera las horas Se detienen Y hacen huelga Y hacen huelga La lámpara cuelga Y se mueve en zigzag Desde la ventana A la muerte Se ríe Sentencia Se ha dictado Te han decapitado Y yo recuerdo Estar sentado Frente a ti Armado como un niño Con pistolas Del oeste Parte del pincón Parte del pincón Encuentras un año Una carta Mía muerta Tenía tu nombre Escrito Y un sello De lacra Al reverso Parte del pincón Encuentras un año Una carta Mía muerta Tenía tu nombre Escrito Y un sello De lacra Al reverso Nunca llegó a su destino Se perdió En el trayecto El seguro social No es un seguro social No es un seguro social